Hola amigos, mi nombre es Eriki Fardaña Cela, soy de Covija Pango, Bolivia y pertenezco al mitariato apostólico del Pango y soy el coordenador de la Pastoral Juvenil. Esta es la Obstratación Apostólica, Cristo vive, capítulo 2, numeral 32, nos dice Por otra parte, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su resurrección. Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido y también es la juventud de un universo que espera con dolores de parto ser revestido con su luz y con su vida. Cerca de Él podemos beber del verdadero manantial que mantiene vivo nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros planos ideales y que nos lanza el anuncio de la vida que vale la pena. En dos detalles curiosos del Evangelio de Marco puede advertirse el llamado a la verdadera juventud de los resucitados. Por una parte, en la pasión del Señor aparece un joven temeroso que intentaba seguir a Jesús pero que huyó desnudo. Un joven que no tuvo la fuerza de arriesgarlo todo por seguir al Señor. En cambio, junto al sepulcro vacío vemos a un joven vestido con una túnica blanca que evitaba a perder el temor y anunciaba el gozo de la resurrección. El Papa Francisco nos dice que sigamos el ejemplo del segundo joven, que sigamos a Dios sin temor alguno, que sigamos a Dios dejando todas las cosas materiales de lado para servirle fielmente porque Él es el camino a la verdad y a la felicidad. ¡Gracias!